Y para terminar, queremos mostrarles algunas de las fotografías que se han presentado al concurso UMH. Más de 140 participantes han enviado sus instantáneas sobre sus mejores experiencias o recuerdos de la vida universitaria bajo el hashtag fotoconcursoUMH. El plazo de presentación ya ha finalizado y muy pronto se conocerá al ganador a través del blog de la oficina de comunicación. El premio, un móvil Samsung Galaxy Note y el nuevo reloj inteligente Galaxy Gear. Con estas imágenes nos despedimos. Hasta pronto. Gracias por ver el video.